Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal, vamos a hacer otro vídeo más de Clash Royale, no voy a hacer demasiado más, quiero comentar en el próximo los cambios que van a hacer al formato de torneo y explicaros exactamente lo que va a significar, así que este vídeo anterior va a ser una explicación de varias barajas para llegar y manteneros en Arena 7, bastante asequibles, y vamos a ver un par de replays de los tres mazos que os voy a mostrar. La idea para hacer un mazo asequible de cara a ser free to play, la idea es que esto sea asequible para todo el mundo y no dependa del azar, ya que el mayor problema cuando eres un jugador que no invierte dinero son las épicas, porque apenas puedes controlar tenerlas o no tenerlas. Yo tengo muchísimas épicas, de hecho las tengo todas, porque he tenido la suerte de que me salga un super mágico de la rotación, la probabilidad ya sabéis que es uno en mil, y normalmente para que te salga te puedes tirar jugando un año para ver uno, pero bueno, a mí me ha salido justo pasar el mes de juego, y bueno, me salieron muchas épicas, pero generalmente las épicas no puedes controlar como te salen, ya que aún estando en Arena 7 consigues máximo una épica al día de media, hay muchas épicas para que se te repita y las subas de nivel es complicado, porque las épicas el problema que tienes es que pierden poder conforme vas avanzando todas las demás cartas, que las subes muy fácil, las comunes, las raras, entre las peticiones, salen en la tienda con mucha más frecuencia, etc. Es más fácil, ¿no? Subila de nivel, y si mantienes épicas, por ejemplo, ya en Arena 6, ya hasta las épicas de nivel 2 se quedan muy muy atrás, y excepto que sea muy importante para la baraja que estáis jugando, es casi mejor no usarlas, a no ser que las tengáis nivel 3, ese es el consejo que os doy, por tanto las barajas que voy a traer aquí no usan ninguna de ellas, ninguna épica, ¿vale? Y nada, esta es la primera, que es la que vamos a ver en los gameplays, es una baraja de montapuercos, el combo de montapuercos más frecuente es con hielo, ¿vale? Que lo tengo, incluso lo podría subir a nivel 2, ¿vale? Aquí lo tengo, que congela todo, el problema del hielo es que aparte que es una épica, es una carta cara, que te deja muy vendido, ¿vale? Montapuercos, hielo, cuesta 8, y no vas a dañar ninguna unidad del oponente, ¿vale? Solo vas a dañar sus tropas, si es que sube sus torres, si es que llega todo sano, Y además es una carta que escala, es una de las cartas que no escala bien a bajo nivel, es decir, es más potente cuanto más nivel tiene, de hecho, está totalmente rota a partir de nivel 4, ¿vale? Y por debajo de nivel 3 es muy floja, en nivel 3, pues está más o menos compensada, ¿no? Y bueno, dejándola, otra opción es, hay muchas opciones, ¿no? La opción que tiene esta baraja para intentar que el montapuercos haga daño es una muy, muy directa, Que es que dado que hay varias defensas posibles, pero las defensas que normalmente usa la gente con rapidez, sobre todo si aprovechas el momento, ¿no? Para hacer un ataque cuando el otro ha gastado mucho elixir, suele ser algo muy económico, como los goblins, que lo matan muy rápido, los esqueletos, cosas así, Todo eso muere con la descarga, ¿vale? Así que la idea es, si se va a defender de una forma así, que aprenderás muy rápido, es usar descarga, Y darle también a la torre de paso, de forma que la torre retrasa su siguiente ataque, y tu montapuercos pega mínimo un golpe más, Y si has conseguido matar la defensa también, ¿vale? A veces lo tiras, también puedes, si te ponen una minion horde, puedes usar descarga, En ese caso, si siempre te va a tirar minion horde, lo mejor es tirar flechas, pero la primera vez no lo sabes, ¿no? Y puede ser, Pero si tiras descarga minion horde está bien, para que, de todas formas, te va a matar al montapuercos, va a vivir medio segundo más, Pero cuando vuelvan a tu torre, la horda de pirros está dañado, si van a morir con un solo tiro, ¿no? El resto de la baraja es puramente defensiva, ¿vale? Con los dos goblins muy económicos, ¿vale? Que si quieres defender la mejor torre hasta el momento, que seguramente será nerfeada en el siguiente parche, Porque tiene mucha vida, contrarresta todo tipo de oleadas, y tiene tanta vida que la puedes usar para otras cosas absurdas, Como incluso entretener a un globo suficiente para matarlo, o entretener cualquier otra unidad lenta, O incluso, cuando estás jugando contra mortero, tiene tanta vida que la puedes poner para que dañe al mortero a través del río, Si sabes que el oponente no tiene ninguna unidad muy fácil para matarse a tu rebombardera, y defenderte un poquito así, ¿no? Y los bárbaros es una unidad muy típica de defensa, ya que son muy muy duros, ¿vale? Y nada, esta baraja es la que veremos después, es bastante sencilla, y esta es con la que yo he llegado, Ahora mismo estoy en 2047 porque he estado haciendo muchas pruebas, me han bajado muchísimo y estoy volviendo a subir poco a poco, ¿vale? Pero con esta baraja yo he llegado a 2378, ¿vale? Y de hecho ni siquiera tenía todas las cartas a nivel 8, creo que alguna de estas ni siquiera estaba a nivel 8, Fijaos que mis niveles son bastante aceptables para un jugador free to play, esto se puede conseguir en un mes de juego, Si vas orientado a hacerte esta baraja, ¿no? Que es uno de los consejos que también os tengo que dar, tenéis que decidir una baraja, E intentar ir siempre pidiendo para ella, si aparece una común de estas en la tienda, comprar al menos 3 o 4, Si aparece una rara, luego comprar también 2 o 3, porque os va a ayudar mucho a terminar la baraja antes, Subir antes de trofeos y por tanto desbloquear nuevas arenas con mejores recompensas, ¿no? Y bueno, aunque yo he llegado hasta aquí, sé que Cerealex también ha usado esta baraja, No sé si me la vio a mí o la cogió de otro lado, pero Cerealex llegó incluso más alto, Creo que pasó de los 2500 trofeos usando esta baraja simplemente con las comunes a 8, creo, No sé si tenían montapuercos a nivel 6, incluso es posible que se pueda llegar a leyenda con ella, Pero teniendo paciencia, ¿no? Y bueno, esta es una de las barajas y vamos a hablar, lo primero es que esta baraja se puede empezar a jugar aproximadamente a nivel 4, En ese caso todavía no tienes la descarga, que se desbloquea en arena 5, perdón, he dicho nivel, quería decir arena, Si no tienes la descarga, puedes usar bola de fuego en su lugar, o puedes usar alguna otra unidad económica, O puedes usar alguna otra cosa, como los espirros normales o cosas así, ¿vale? Yo recomendaría realmente la bola de fuego, ¿vale? Ya que también montapuercos, bola de fuego, si su defensa es siempre la misma, puede estar muy bien, Porque la bola de fuego daña bastante a la torre y puede matar casi todas las defensas, ¿vale? Por desgracia lo mata a los bárbaros, que es otra de las defensas más frecuentes, pero bueno, es lo que hay. Y, como digo, esta se puede empezar a jugar desde arena 4, ¿vale? Luego tenemos una de gigante, esta es una versión, ¿vale? Para quien quiera llegar hasta arena 4 o 5, hay un capítulo anterior donde hablo específicamente De una baraja bastante buena para llegar aquí, que usa gigante también, Así que se podría hacer transición hacia esta al final, esta es una baraja que es de arena 6, ¿vale? Porque lleva el recolector de lisir, pero hasta arena 6 se puede llegar con gigante también, Simplemente, por ejemplo, poniendo aquí una estructura defensiva, ya sea la torre bombardera, el cañón o el tesla, Yo os recomiendo esas. Esta baraja, de nuevo, es una baraja de pulseo lento que hemos explicado en muchas situaciones, ¿vale? Y el stun es variable con las flechas también, si queréis, pero este a veces es muy, muy versátil Para ocuparte de mucha variedad de cosas, ¿vale? Por decreta, si te empiezas a enfrentar con frecuencia, por ejemplo, a la legendaria, ¿no? A la princesa, la única forma de matarlo es una flecha de nivel 8, Así que deberías meterte flechas si la tienes a nivel 8 en lugar del stun, Pero el stun es mucho más versátil en muchas de las situaciones. Y por lo demás son cosas baratas para poder ciclar, la bola de fuego que siempre viene bien, Tanto como defensa, sobre todo es una carta muy buena, Cuando empiezas a ver el trío de mosqueteras, que a veces es bastante duro. Así que esta es muy similar a la que vimos la otra vez, Y es una versión con la que también se puede llegar a arena 7 y mantenerte en arena 7 sin mucho problema. Como veis todavía no tengo las cosas muy subidas por aquí, ¿vale? Y esta es la última que voy a mostrar, a esta no la he jugado nunca, Como demuestra claramente mi nivel 3 de mortero. Esta voy a hablar bastante menos, pero esta sería la otra baraja que puede funcionar bien sin épicas en arena 7. Es una baraja de mortero, como ya he dicho. Y hay muchas versiones, ¿vale? Hay versiones con más edificios, fijaos que esta tiene 4 edificios. Estas versiones están bastante bien contra todo, excepto contra barajas que tengan relámpago y cosas así. Si tienen, bueno, no sé si se llama exactamente rayo, perdona, las barajas de rayo o de cohete son bastante duras contra esto, Pero contra todo lo demás las versiones contra edificios funcionan mejor, así que como siempre, Ya sabéis que lo importante no es ganar todas, es ganar más que pierdes o no perder nunca. Y esta baraja tiene defensa contra prácticamente todo, ¿vale? Y además tiene cohete, por lo que es bueno contra mirro, puedes matar edificios del otro y puedes rematar edificios en el exceso de tiempo, ¿vale? De hecho, como se suele jugar esta baraja, es salir a una victoria o una corona solo. Que básicamente es, vas colando morteros, ¿no? Y haciendo daño a una torre, y cuando sepas que ya lo mata el cohete, o cohete más flechas, por ejemplo, Pues te dedicas a defender con mucha tranquilidad, y cuando llegues al tiempo extra, Usas cohete flechas para rematar esa torre, y ha ganado la partida, ¿no? Yo no soy el más experto en estas barajas porque todavía no las he jugado, ¿vale? No me da tiempo, no tengo oro, ya que no he gastado dinero real aquí, Y no quiero gastar las gemas todavía porque no tengo suficientes cartas para subir las cosas de nivel de todos modos en muchas situaciones, Así que no la he probado todavía y no puedo hablar mucho más de ella. Y esta de aquí no se puede jugar tampoco hasta... Esta sí que no se puede jugar hasta arena 6, ¿vale? No existe, ¿vale? Hay versiones que lo que usan es ciclar muy rápido el cohete, Que son muy similares a esto, pero ni siquiera llevan mortero, ¿vale? Normalmente suelen llevar otro hechizo de daño directo, Pero son versiones muy, muy difíciles de jugar, Y creo que no funcionan muy bien abajo a las arenas, ¿vale? Ya que están más orientadas a funcionar bien en arenas altas que en arenas bajas, Aunque puedas tener todas las cartas, ¿no? Y piden mucho también tener alguna épica, como por ejemplo el rayo que acabamos de ver. Y de nuevo, por tanto, mi recomendación de baraja para llegar hasta arena 4 o 5 es la que ya vimos, Una de gigante, como tenéis en los capítulos anteriores, Y luego podéis empezar a transicionar, ¿vale? En arena 4 podéis empezar la transición hasta esto, Y en arena 6 hasta esto, según lo que más os guste. Y por supuesto intentar siempre mejorar al máximo las cartas que vais a usar en la baraja Para poder llegar y mantenerlos en arena 7, Todo el tiempo posible donde empiezan las recompensas de verdad, ¿vale? La diferencia es bastante considerable. Y ahora vamos a ver un par de replays de esto, Por desgracia no tengo gran calidad de replays que mostrar, Porque como digo, estuve probando barajas absurdas, De hecho si bajo tendré derrotas a porrillo por aquí, Probando diferentes barajas, ¿vale? Así que vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver Una como esta con rayo, con dos épicas, ¿vale? Y una de golo, ¿vale? Vamos a mostrar. No la recuerdo ni siquiera, así que Vamos a intentar ir comentándolas poco a poco, Y explicando, bueno, inicialmente, ¿qué queremos hacer? Hay dos opciones, o poner torre en el centro, O poner los goblin detrás para que se separen, Y empezar a ciclar cosas. Casi nunca quieres empezar con el combo, ¿vale? Ya que el combo más frecuente es montapuercos, Goblins, Ya que hacen muchísimo daño. Fijaos que ha hecho relámpago, Lo que ha conseguido daño gratis, Y esa torre va a ser totalmente inútil. Aquí los he colocado mal, Quería colocarlos para que salieran repartidos, Y pone su torre bombardera, Lo que me lleva a no poder hacer nada, Ya que nada va a dañar, ¿vale? He intentado hacer el combo, como veis, Este es el combo, Que más daño hace. Fijaos que apenas ha llegado parte del combo, Y le he quitado media vida a la torre. Por desgracia, Bueno, a la vez hay que jugar un poco a la defensa, Para que no me quite él mucha vida de gratis. Pero bueno, estoy bastante bien posicionado, He hecho bastante daño, Y no he necesitado mucho. Ese combo, si lo queréis hacer bien, Queréis que el montapuercos vaya adelante, Para que no te maten a un goblin, Como me ha pasado en la distracción hacia la torre. Y si lo calculáis bien, Los goblin pueden empujar un poco al montapuercos, Mientras aparece, ¿vale? En ese segundo, medio segundo que tiene, Puede aparecer. Esta torre es muy molesta para esta baraja, Porque dura demasiado, ¿vale? Dura un minuto entero, Que es prácticamente un tercio de la partida. Y aquí no podemos hacer mucho. Podría colocar, Esto, Para matarlo. Que seguramente lo voy a hacer. Pero quería ver si ponía algo más. ¿Vale? Y el problema es que esto no va a hacer nada contra la torre bombardera, No ha sido una gran idea. Y ahora voy a tener que poner los goblin, ¿Son una buena defensa contra eso? Solo los goblin lo matan suficientemente rápido. He puesto los otros más bien por ansia viva, Porque no ha valido de nada. De hecho, lo digo bien jugado, Porque ha sido totalmente un error mío, ¿no? Y aquí seguramente voy a esperar, Y poneros los... Vale, voy a abusar de que, De que se le acaba la torre, Pero la tiene otra vez. El problema es que se cicla muy rápido. Pensad que solo hay que jugar cuatro cartas, Para volver a tener, La misma carta que ya ha jugado. ¿Vale? Casi todas las barajas, Suelen ir suficientemente rápido. Aquí estoy jugando la defensiva, Ese gran pago no ha sido El mejor, Porque apenas hace daño el... Esa, aquí creo que va a poner la torre, Así que he puesto esto pensando En que iba a poner la torre. Y no me ha salido bien, Porque ha esperado demasiado para colocarla, Pero ha sido suficiente para conseguir esa victoria, ¿no? Ahora ya tengo que jugar solo a la defensa, Y habré ganado la partida. ¿Vale? Realmente, Las barajas con relámpago y montapuercos No me gustan demasiado, Pero, Por ejemplo, Con montapuercos y mi dragón, No va mal. Mi dragón es una épica muy, muy versátil, Pero como veis, Estoy intentando no usar ninguna épica, Ya que creo que el potencial A arena 7 de las épicas a nivel 2 Es muy bajo, Excepto cosas... Por ejemplo, el rayo, Perdona, que siempre llamo relámpago, Sí que es una carta bastante potente, Porque cumple una función Que va a seguir cumpliendo a nivel 2, por ejemplo. Pero otros, Sobre todo esbirros y demás tropas, No van a funcionar igual de bien. Vale, aquí vamos a ver otro ejemplo De alguien que está usando una épica a nivel 2. Con una baraja totalmente diferente. Vale, Barajas de golem, Lo que queremos es abusar, Abusar totalmente cuando pongan el golem, Para usar en la otra hilera de nuestro combo, Normalmente, Vale, Y ver cómo se defiende, Porque se va a defender cada vez, Cada baraja se defenderá exactamente con una cosa, Y aprenderemos qué es lo que podemos hacer Para contrastarlo. Aquí, bueno, Lo ha perdido todo, Seguramente va a poner los espirros, Yo puedo matarlos, Y ya tiene el elixir, Que es un problema, Vale, Y voy a hacer el combo, No me va a salir muy bien, No he llegado a conseguir empujarlo, Pero fijaos, Que no han recibido daño, Así que ha tenido que gastar una bola de fuego, Y aún así, Ha comido casi la mitad de la vida de la torre también, Así que el combo ha salido correctamente, Y ni siquiera había puesto golem, Simplemente he abusado, Que había puesto el recolector delixir, Sin estar al máximo, Defender del golem, Es generalmente complicado, Solo tenemos la horda de pirros, Que lo haga bien, Y los bárbaros, Pero normalmente lo defienden con algo, Que pega en área, Vale, Así que he intentado poner esto, Lo más atrás posible, Para que le pegue al edificio, Pero no me ha salido bien, Vale, Pero bueno, Rodeándolo con los, Con los bárbaros, Tampoco va mal, Vale, Y bueno, Lo bueno que tiene esto, Es que esto va a hacer mucho daño, Si no hace nada, De hecho estoy preparado para hacer un stun, Si usa alguna defensa, Vale, Pero, Aquí me equivoco, Y calculo mal, Quería, Quería matar todos los esqueletos, Porque sabía que no le quedaba, Elixir, Para defender, Pero he, He fallado, Vale, Aquí seguramente tiraré flechas, Para no comer mucho daño, Aunque también podría no haber hecho nada, O haber puesto los, Los goblin detrás, Que hubiera sido mejor opción, Poner goblin detrás, Ya que lo hubiera forzado a defender, Porque si no, Lo hubieran quitado, Un poquito más de daño, A esa torre, Así que tampoco he jugado, Muy correctamente, Y aquí, Bueno, Seguiré con mis opciones, O empezar con edificio, O empezar con los goblin atrás, O empezar con bárbaros atrás, Para intentar que se dividan, Son las tres opciones, Cuando no tienen nada que hacer, Y ha usado exactamente lo mismo, Así que, Aquí por desgracia, Se me han ido, Uno de ellos, Y ha calculado perfectamente, Como me iba a defender, Así que ahí, Me ha salido bastante, Bastante mal, Esa bola de fuego, Ha ido muy bien, Pero bueno, Está gastando todo el elixir, Así que sé que voy a poder colar, Enseguida a un montapuerco, Si no va a poder hacer nada, Que seguramente, Es lo que haré, Ahí, Ha fallado esa bola de fuego, Aunque no hubiera importado, Que lo hubiera acertado, Ya que, Se ve un poco obligado, A defender, De forma, De forma desesperada, Como habéis podido ver, Ya que, Ha gastado el elixir, Normalmente, Barajas de peca, O de golem, O de cosas lentas, Lo que tienes que hacer, Es contrarrestar, El lado contrario, Y luego, Tú defenderte, De forma, De forma económica, ¿Vale? Que normalmente es, La torre, Que siempre la sueles, Mantener todo el tiempo, Ya que dura un minuto, Y usar, Algunos de los coblins, Que te queden, Etcétera, Para, Para defender el pulseo, Y sobre todo, Forzarle, A que él defienda, Porque esto más esto, Si el otro no hace nada, Destruye la torre, ¿Vale? Y si pone una defensa, Que la mate, La descarga, También suele destruir la torre, Excepto que sean los coblins, Lo que ha puesto, Y hayan pegado todos, Al montapuercos, Antes de que entre la descarga, Porque esto pega, Una salvajada, ¿Vale? Pega en 87 por segundo, Así que realmente, 97 de daño, Mínimo van a hacer casi, 300 de daño, Lo que es, Casi, Bueno, Un 25% de la vida, Del montapuercos, Eh, Si pone otro tipo de cosas, Y las mata bien con la descarga, También tiran la torre, Eso quiere decir, Que va a tener que hacer, Una defensa generalmente, Más cara, ¿Vale? Y, Si haces una defensa más cara, Ya tienes que decidir, Si de todas formas, Intentas colar daño con la descarga, ¿Vale? Estuneando esa defensa, Aunque no la mates, O, E ignorar totalmente, Dejar que muera todo, Y que pegue un golpe, O lo que sea, Y defenderte de su pulseo, Para intentarlo en otro momento, Y aprender, ¿No? De cómo se ha defendido, Para intentar, Eh, A hacerlo de otra forma, Una de las cosas, Que pasa mucho en Clash Royale, Es, Que se entra en un ciclo, ¿Vale? Muy repetitivo, De que todo se juega exactamente igual, Y se defiende exactamente igual, Como habéis visto, Eso lo ha usado el oponente, Para tirar esa bola de fuego, Tan perfecta, Aunque luego la ha liado en otra, Pero bueno, Eso ha sido un error, Por su parte, Tal vez con las prisas, O los nervios, Eh, Y, Lo, Si ese ciclo, Está yendo a tu favor, Es mejor mantenerlo, O hacer variaciones mínimas, Es decir, Si tu montapuerco, Siempre está consiguiendo hacer daño, Intenta hacerlo siempre igual, ¿Vale? ¿No? Eh, Pero si, Eh, Nunca está consiguiendo daño, Tienes que variar, Tienes que variar el ciclo, Aunque a veces suponga hacer cosas, Muy absurdas, Como hacer un pulseo de bárbaros, Que normalmente tire muchas defensas, ¿No? Imaginemos que siempre nos está parando totalmente el montapuercos, Pues, Porque lo estamos tirando en cierto momento, Que siempre tiene ciertas defensas, Ciertos edificios, Pues podemos usar a lo mejor los bárbaros, Para ver si ha puesto ese cañón para defenderse, Y mientras le pega a los bárbaros, Podemos atacar por el otro lado con el montapuercos, Y destruir el cañón y dañar, ¿Vale? Mientras sobreviven todavía algunos bárbaros, Alguna cosa así, Que a veces, Eh, No es, No va a salir bien, Pero tenéis que romper el ciclo, Porque si entráis en un ciclo, En el que siempre el oponente está haciendo más daño a las torres, Que vosotros, Vais a perder la partida, Entonces las opciones es, O rompéis el ciclo de forma que el otro no se espere, O abusando lo que suele hacer, Como eso que habéis visto que he puesto una horda de bírros inútil, Porque normalmente siempre en ese momento ponía la torre bombardera, ¿Vale? Eso muchas veces a mí me ha salido bien, ¿Vale? Por eso lo he intentado hacer ahí, Simplemente es romper el ciclo, Porque normalmente ahí yo ponía algo para atacar, Que al final moría con la torre bombardera de gratis, Pero si ponen la horda de bírros, A la vez que él va a poner en la torre, Puedes conseguir hacer suficiente daño, Para que la destruya o la deje tan dañada, Que ya no puede poner otra, Antes de que tú puedas hacer tu combo de montapuercos, ¿No? Y bueno, La otra opción es ir a empatar, ¿No? Si veis que la cosa está yendo muy mal, Podéis ir a empatar, Y entonces cuando queréis ir a empatar con esta baraja, Lo que tenéis que hacer, Es usar el montapuercos, Como distracción simplemente, ¿Vale? Cuando el otro quiere hacer un pulso en un lado, Montapuercos, Él solo, ¿Vale? No queréis invertir los goblins, Aunque solo sean dos más, No queréis invertir nada más, Solo montapuercos, Y él está obligado a defender, Casi igual que si hubieras hecho el combo con goblins, Y si no defiende, Pues abusas de ello, Y si defiende, Pues nada, Habrá sacado otras cosas, Y tú sigues jugando a la defensiva, Para empatar a algo, Que va a ser muy complicado ganar, Y nada, Bueno, Hemos hablado de las tres barajas, Que os quería mostrar, Las tres, Como digo, Si aprendéis a manejarlas, Mejor que yo, A ser posible, Podréis llegar a arena 7, Mantenerse en arena 7, E incluso, Como digo, Creo que las tres barajas, Son viables, Consiguen nivel 8-6, ¿No? En las comunes y especiales o raras, A llegar a la arena legendaria, Pero eso es muy duro, Es una pena, Que no haya decidido grabar esto antes, Cuando estaba en esos 2.300, Cuando te vas enfrentando a cosas, Con mucho más nivel que tú, Y conseguir ganar bastantes partidas, El problema es que ya me aburrí, El abaraje me puse a probar otras, ¿No? Porque he estado prácticamente, Una semana entera, Rondando los 2.300 torfeos, Bueno, Lo vamos a dejar aquí, Y nos vemos en el siguiente episodio, Donde hablaré, De los cambios del próximo parche, Y qué significa para el juego, Como free to play, Un saludo, Y hasta la próxima.